Hola delfines y delfinas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bueno, primero, bueno, si se llama el Moncap, como pueden ver, mis redes sociales te las dejo por aquí para que me sigas y todo eso. Bueno, primero que nada, bienvenidos al 2021, espero que este año sea el año esperanzador en el que salgamos de esta, la verdad. Y bueno, hoy que les traigo, lo están viendo en el título, también es que yo también lo han visto en la miniatura, hoy les traigo mis favoritos, mis faves del 2020. En esto pues traigo series, películas, documentales he visto, música, videojuegos, ropa y belleza, maricas, si también traigo de belleza, porque, porque no. Y bueno, es un, básicamente todo lo que ha hecho, o que este año ha sido una mierda, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, bueno, lo primero, bueno, antes que nada voy a hablar sobre mí, resumidamente yo este año he experimentado un cambio. Bastante grande en mí, como que estoy a otro nivel ahora mismo, yo la verdad que estoy bastante contento con el cambio que he tenido. Bueno, vamos a empezar por la categoría de series, en esta ocasión. Y bueno, vamos a empezar, obviamente, pongo en primer lugar Stranger Things, sí, me la vi este año, ¿qué pasa? No te, me la vi, gracias a las páginas estas donde te ponen las series y tal, me vi Stranger Things y la verdad es que estoy, me encanta. Estoy deseando que llegue la cuarta temporada, porque final del 3x08, es que algo va a pasar en la cuarta temporada y estamos impactantes. Obviamente, bueno, ya hice, segunda serie, obviamente no podía meterla en ese top, había que meterla, es Veneno, es la serie, creo que una de las series del año, obviamente. Esta serie que habla sobre la vida de Cristina, la Veneno, a mí me ha sobrecogido cada capítulo, o sea, real que sí. Mira, o sea, de verdad, no sé, es una serie necesaria para ver. La siguiente, obviamente la tengo que meter, es Anne with an A, tengo todo apuntado aquí, desde junio, desde junio. Y la siguiente es Anne with an A, a mí me ha encantado Anne with an A, es bastante, es una serie que es bastante guay de ver, o sea, es muy interesante. Trata bastantes cosas y me parece muy interesante de ver, eh. La siguiente sería por 13 razones, obviamente, o ser tenisos guay, que el último, la última temporada fue este año. La verdad es que esta serie me ha gustado bastante, que me gusta que traten los temas del bullying, de cómo hasta cómo puede llegar esto, diferentes temas, por ejemplo, las violaciones y todo esto. Me parece una serie que trate estos temas, me parece muy interesante. La siguiente sería Sex Education, obviamente, yo de todas estas series que hablo he hecho vídeos, más de casi todas. Y obviamente es una serie que es muy imprescindible de ver, porque trata la sexualidad y yo creo que es algo muy necesario. Obviamente, no podía ser de otra manera, tengo que meter The Crown, porque The Crown ha sido, la última temporada ha sido exitosa, gracias a que han hecho, han aparecido Lady Di. Y se ha visto todo lo que era el matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos, así, a mí me gusta la serie. Por cierto, la primera y segunda temporada del actor, que es el príncipe Felipe, en esas dos primeras temporadas, está bastante bien. ¿Por qué tengo gracias por el mundo? No lo sé. No lo tengo. La siguiente, obviamente, una que es un poco risa, fue Emily in Paris. No es risa porque la serie ha sido una risa, sino porque es divertida, pero tira demasiado del tópico ahora, de los tópicos de los franceses. Yo no he estado en Francia, ojalá algún día si estoy a un vlog, obviamente si estoy en París, pero es una serie que trata demasiado del tópico, pero es divertida, pero a la par que trata demasiado los tópicos. La siguiente es, obviamente, la exitosísima miniserie Gambito de Dama. Es que si no la nombro, me va a hacer, ah, me viene a la puerta de mi casa y me araña. Y Gambito de Dama, yo creo que es obvio porque ha sido una miniserie exitosa. Vamos a ver, no sé, a mí me ha encantado. Te vuela la peluca cada vez que la ves y, no sé, a mí me parece una miniserie digna de recomendar. La siguiente, obviamente, es la serie, Selena, la serie de la vida que está hecha de la vida de Selena, la serie que está hecha sobre la vida de Selena Quintanilla. Me parece una serie, me parece una serie bastante guay. A mí me ha gustado y yo la vi por verla y la verdad es que me ha gustado. Te acaba enganchando bastante. La verdad, a mí me ha gustado. La verdad. Siguiente, que yo me la acabé el día 28, sí, el Día de los Inocentes, y esto no es una broma, es Big Mouth. Yo hasta no me la había visto, pero como, pero yo, mira, como la vi, dije, mira, oye, mira, me la voy a ver. Y la verdad es que me ha gustado tratar el tema de la pubertad y cómo lo enfrentamos las personas que la hemos mal. Y cómo es tan, cómo es de confuso, porque es bastante confusa la pubertad, eso lo digo yo. Obviamente, y obviamente tengo que hablar también de las escalofriantes aventuras de Sabrina, temporada 1, 2 y 3. La cuarta se estrena, ya se habrá estrenado cuando están viendo este vídeo, ya se ha estrenado, me la tengo que ver. Es una serie súper fuerte, me encanta. Yo no sé por qué, es que yo me engancho a todo, pero esta serie me ha encantado. Vamos a documentales y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 documentales que he visto. Y el primero es Unsolved Mysteries, o Mysteries sin Resolver. Es un documental en el que te hablan de misterios que han sucedido, pero que a día de hoy aún no se han conseguido resolver. Yo creo que el título es bastante esclarecedor. El siguiente, obviamente, yo creo que mucha gente lo debe saber, es el documental que hizo Zac Efron. El documental que se llama Zac Efron con los pies en la tierra, que es un documental que sirve para concienciar un poquito a la gente. Para concienciar a la gente y tal, pero el cambio de Zac Efron está bastante bien. Yo solamente digo que lo vean, no solamente porque sale Zac Efron, pero sí, veanlo. Y obviamente me he visto también el documental de La Muerte y Vida de Marcia P. Johnson, de esta activista trans. De esta mujer activista, creo que fue la iniciadora del movimiento LGBTQ+, pero bueno. Es un documental bastante interesante. El vídeo se me eternice. Luego me he visto también el documental Miss Americana de Taylor Swift. Es una película documental, pero es un documental. Y nos muestra un poco como la carrera de Taylor Swift. Que se ha sacado dos discos, ojo, cuidado. Y la verdad es que es un documental bastante interesante de ver. La verdad, yo lo digo. Luego el siguiente me dirás, ¿lo has hecho? Pues sí, me he visto el documental de Blackpink, In Your Area. Blackpink, Light Up The Sky. Que nos habla un poco de la carrera de Blackpink, de cómo se conocieron, de cómo entraron a formar parte del grupo de Blackpink. Y el éxito que están teniendo que las comparan las nuevas, las llaman las nuevas Spice Girls. Muy interesante. Y el último que me he visto es el de Shawn Mendes, que es Shawn Mendes in Wonder. Que a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Lo veo porque estaba un día aburrido, no sabía que ver. Y digo, mira, lo veo. Y la verdad es que a mí me ha gustado el documental. Me ha gustado. Comenzamos con la sección de películas. Me he visto bastantes este año. Y obviamente, en primer lugar, Dios, ustedes saben, yo voy a estar de la tabarra hasta la saciedad. Es la primera que pongo, es Call Me By Your Name. O sea, no es la primera que pongo en el top porque es maravillosa. Me la vi el día de Canarias, el día 30 de mayo. Y me acuerdo que yo me quedé como, esta película que es, es una obra de arte, la película que cambió mi vida. Y yo y Shawn Mendes hablando sobre esa película. Es una película maravillosa. Ya lo recomiendo que si no la han visto, véansela inmediatamente. La siguiente es Frozen 2. Sí, la estrenaron en el cine, pero no la fui a ver en el cine. Me la vi aquí. Y la verdad es que Frozen 2 me ha encantado. Es muy bonita. Y me encanta todo lo que sale, como es, bueno, maravilloso. La siguiente que tenemos es Onward. Que sí, es la última, creo que es la última que estrenaron antes de que se declarara todo como pandemia. Y me gusta bastante Onward. Tengo que decirlo. Me gusta mucho como es, como está hecha. El mundo es místico, en plan mágico, pero moderno. O sea, me parece maravillosa. La siguiente sería Mujercitas, que hice un vídeo hace muy poco. Está basada, obviamente, en la novela de Mujercitas de Louisa May Alcott. Y me encanta esta película, porque no solo porque está Emma Watson, este Timothee Chalamet, pero que me encanta esa película. Está bastante muy, está muy bien hecha, la verdad. Yo lo digo, sí lo digo. Luego, obviamente, en Life Action de Mulan. En Life Action de Mulan, sorprendentemente, le va a sorprender a mí, me encantó. Me parece una película súper guay. A mí se me recuerda bastante a la película animada. No sé por qué, porque me la he visto a la película animada muchas veces, sí. Y se me asemeja bastante. La siguiente es, obviamente, Enola Holmes. Si yo no me toque a esta película en algún momento, no te la cuento. Enola Holmes es una película que es de Millie Bobby Brown. Pero me explicas, Millie Bobby Brown, reina de la vida. Ahí ya digo que también se ha despertado mi crush, porque también aparece este hombre. Se ha despertado también mi crush máximo por Henry Cavill. Si lo digo, no me escondo. Enola Holmes me encanta. Es una buena película que tiene que ver. Está en Netflix, obviamente. Casi todo está en Netflix. La siguiente es, Love, Simon. Por favor, maravilla. O sea, me la vi este verano y dije, obviamente, aquí en mi casa. Y de verdad, o sea, me encanta. Yo recomiendo que se vean Love, Simon. Por favor, es maravillosa la historia. O sea, cómo se vuelve y todo eso. La siguiente sería, la película de Los Ángeles de Charlie de 2019. Obviamente, a mí me gustó. Como me la vi en mi casa. Pero es que me gustó bastante. Sí lo digo. Es una buena película y me gusta. La siguiente es, La chica danesa. Es una película que trata sobre una historia real. O sea, sobre un personaje real de la vida real. Y es bastante increíble. Yo creo que es una película recomendable. He hecho un vídeo hablando de esa película. Y la verdad es que es una película increíble. Yo creo que es importante verla. Luego, también, Ride from the Internet. Sí, esta es de hace dos años. Pero que es el del 2018. Pero es que me la vi. Este año. Y la verdad es que a mí me gustó bastante. Y la verdad, oye. Es de Pixar. Disney, Pixar. Y todo lo que a mí. Es que saben que eso me encanta. A mí eso me encanta. Y eso lo voy comentando. La siguiente es, Historia de un Matrimonio. Esta, que es de Scarlett Johansson. Y Adam Driver. Yo esta me la vi así. Porque digo, mira. Quiero ver una película. Salió esta. Digo, oye, mira. Voy a ver. Me gustó. Me gustó. Sí lo digo. O sea, me encantó esta película. Me parece súper guay. Me parece bien vista. Y está muy bien hecha. La verdad. Tú la ves. Y está muy bien hecha. Y yo creo que está muy interesante de ver. Obviamente. También tenemos el remake que hicieron de Rebecca. Que sale. Yo creo que ella también en este canal. Es muy querido. Nuestro querido Armie Hammer. O sea, por favor. También es que ese hombre está demasiado. ¿Por qué te voy a ocreas esto del mundo? Todo el rato. Es que no lo entiendo. Es el remake que hicieron de una película. Que es Alfred Hitchcock. En los años 40. Que es una película. La verdad que el remake de Rebecca a mí me gustó. Me sorprendió. Y me gustó bastante. Obviamente. Ha nacido una estrella. Ha estado Isborn. Sé que esta película tiene unos cuantos años. Pero yo me la vi este año. Me parece increíble. Está en Netflix. La pusieron en Netflix. Y digo. Oye, me la voy a ver. Y me encanta. Pues sale nuestra querida Lady Gaga. Y obviamente. Que de Lady Gaga. Ya hablamos más adelante. La sección de música. Pero me parece genial. Esta película de. Ha nacido una estrella. No me la había visto nunca. A ver. Sí. Me vi. Y también sí me vi. El Life Action de Rey León. Sí. Me encantó. Me gustó bastante el Life Action. Sé que no. Hay mucha gente que atiende tierra a los Life Action. Pero a mí me gustó. También me he visto The Prom. La última que ha salido. Bueno. En Netflix. Que me he enterado. Que sale en el strip. Y toda esta gente. Y es muy interesante de ver. Me gusta bastante. Y la última por excelencia. Es Soul. Que me la vi hace poco. O sea. Soul es demasiado. Aquí dentro. Porque te enseña que tienes que vivir tú. Que vivas la vida. Ya está. Bueno. Vamos con la sección de música. No quiero que se me terminen. Me dice que se me va a eternizar. No. Mi cielo. Vamos con la sección de música. En esta ocasión. A ver. Primero voy a perderlo. Y en primera posición. Está Dua Lipa. Con su disco Future Nostalgia. Es que Dua Lipa también lo ha petado mucho este año. Es evidente que sí. O sea. De verdad. Ese disco. Es una reacción de ese disco. Pero me encanta ese disco. De verdad. Es un disco super guay. Además que ha traído muchas cosas super guay. Dua Lipa es reina del universo. Luego tenemos. Deje que iba a hablar de Lady Gaga. Tenemos a Lady Gaga con Cromática. El disco de Cromática. Obviamente. Es un más exitoso. El tema Reino of Me. Con Ariana Grande. Que hablaremos de ella. Y obviamente también. Tiene una colaboración con Blank Piquet. En ese disco. Pero. Me encanta el disco de Cromática. Lady Gaga. Eres tú la Lady Gaga. Sí es ella. Luego tenemos a. Sí a Taylor Swift. Porque sacó dos discos este año. Unexpected. El primero es Folklore. Ese fue totalmente inesperado. Que lo sacara. Y luego sacó Evermore. Y yo me los he escuchado los dos. Está muy bien. No te voy a decir que no. Está muy bien. A mí me gusta como. Como son. Como suenan y tal. A mí me gusta. Luego siguen. Luego sí. He metido. Una sección de K-Pop. Sí. Tengo. BTS y Blackpink. Que lo han petado también muchísimo. O sea. Es que es muy fuerte. Yo nunca pensé diría. Yo como abrí mi mente. Este año digo. Mira. El K-Pop se ha metido en mi cabeza. A lo mejor. Pues mira. No te digo yo a ti que no. Pero bueno. Me encanta. Sí. Está muy bien. Lo hacen súper bien. Canta súper bien. Y claro. También tengo que meter a Miley Cyrus. Porque. Lo increíble. Midnight Sky. Todo lo que ha sacado en su disco. Plastic Hearts. O sea. Demasiado genial. Para la vida. Esta persona la tengo que meter. Porque es un ser de luz. Harry Styles. Yo nunca diría. Yo sí. A lo mejor en dirección. Si no escuchaba. Pero me gustaba más. Zayn. Pero es que ahora. Ha venido Harry Styles. Y ha venido rompiendo. Y ha venido. Quitas. Ha venido. Quitas Zayn. Véntete aquí. Harry Styles es un ser de luz. O sea. Seguirá sacado un disco. No me lo escuché. Pero. Es un ser de luz. Por todo lo que haces. Básicamente. Harry Styles es un ser de luz. Y la música que hace me encanta. Ya te lo puedo ir confirmando. Luego venimos con Ariana Grande. Que. Con el último disco que ha sacado. Se llama Positions. Que me ha gustado bastante. Es como muy. Relax. Podría decirse. Pero la verdad es que está muy bien. El disco me ha gustado. Me lo he escuchado. Y luego tenemos que meter a Badgeal. Con su. La canción que ha sacado últimamente. Doja Cat. Y toda esta gente. Me encanta. Sección de los. Videojuegos. Sí. Obviamente. En esta sección. Solamente hay un videojuego. Que yo juego. Siempre. Sí. Es los Sims 4. Obviamente. Y en esta ocasión. Debo que les acercar. Las. Dos expansiones. Que salieron. Este. El 2020. Que son. Días de universidad. Y vida ecológica. Me las he jugado. Y las. Sigo jugando ahora. Otra vez. Estoy redescubriendo. Días de universidad. Porque la verdad es que. Muy guay. Me gusta. A mí los Sims 4. Me han encantado desde siempre. Reconozco que tiene sus. Tiene algunos bugs. También te lo reconozco. Obviamente. Lo reconozco. Pero me gusta el juego. Me han gustado desde que tengo 12 años. Los Sims. O sea que. Pues sí. Sí soy. Sí soy. Con la excepción de ropa. En esta ocasión. Sí. Tengo ropa. Este año me he comprado ropa. Pues sí. No tanta como. Bueno. Lo brinco. Bueno. Entre reyes. Sí. Y compro ropa que me he comprado. Que tampoco me he comprado mucho este año. Tengo que parar un poquito frenado. Un poquito menos mal. Lo sé. El primero es este pantalón vaquero. De. Lo están viendo. De Pull&Beat. Que es la talla 44. Que es la que a mí me vale. Nunca había tenido un vaquero así clarito. Lo están viendo. Es un vaquero así. Talla 44. Que a mí me vale. A mí me vale. Y la verdad es que está bastante bien. Me lo puse una vez. Para un bautizo que tuve. Y muy. Y la verdad es que muy bien. En la siguiente. Lo siguiente es una camiseta. Que esta. Que yo digo. Mira. Nunca tengo nada. No tengo nada rosa. O algo que tenga rosa. Pues mira. Esta camiseta de Bershka. Es la talla L. Y la verdad es que me queda bastante bien. Es como esta. Esta es del Bershka también. Y la verdad es que muy bien. Luego tenemos. Vamos con Pull&Beat. Otra vez de nuevo. En el pantalón de Pull&Beat. La camiseta de Bershka. Esta camiseta. Naranja. Básica. Un básico. De todas las. Un básico. Es muy. A mí. Es la talla. Es que me sorprendió bastante. Que me quedará bien. Porque es la talla M. O sea. Lo ven. Es la talla M. Y me sorprende que me quede bien. Como una L. Me encanta. Adorar todo esto. Ahora. Y luego lo siguiente. Que me parece una fantasía. Que me lo iba a poner este año. Si me hubiera ido a Gran Canaria. Es estas dos. Esta es una camiseta. Que pone Weekend Mood. Weekend Mood. Que es mi mood. En los fines de semana. Y esta. Que me encanta. Que es como muy ochentera. Que me la puse para el video. Del 3 de Estreñar Sims. Que esto me lo hubiera puesto. Este yo para ir a Gran Canaria. Si. Me lo puse. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pandemia mundial. Y no pude ponérmelo. Vamos con la sección de belleza. Si por. ¿Tengo una sección de belleza? Si. Bueno. Ya se ha colado una cosa. Bueno. Primero son unas mascarillas. Esta es de L'Oreal. Que la tengo desde hace más años. Y es de carbón. Efecto detox. Arcillas algas puras. Con carbón. Con carbón. Activo creo que es. Bueno. Con carbón. Me gusta. Me la pongo yo. Me la suelo. Me la pongo. Ahora si me la pongo más. Y. La verdad es que. Me parecen muy interesantes. Luego tenemos. Esta. Que es de L'Oreal. También. Que es. De 3 arcillas puras. Más algas rojas. Que está muy bien. De verdad. O sea. Me gusta muchísimo. Y luego tenemos. Esta. Que es de Garnier. Skin Active Pure Active. 3 en 1. Arcilla. Limpiador. Exfoliante. Y mascarilla. Que me la compré. El día de noche buena. Y me la autorregalé. Para navidad. Y me gusta bastante. Esta es muy buena. O sea. De verdad. Se queda súper lisa. Cuando te la quitas. Y me encanta. Me la pongo. 3 de esas a la semana. Y maravilla. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. De mis favoritos. Del 2020. Si lo digo. O sea. Por favor. La verdad es que. Este 2020. Ha sido un año de mierda. Madre mía. Ahora va a recoger todo esto. Pero bueno. Ha sido un año de mierda. Pero bueno. A mi en cuanto a cosas que hacer. Me ha dado bastante. También te lo voy a ir confesando. Y yo la verdad es que. Estoy bastante agradecido. A 2020 le agradezco. Que la gente de mi alrededor. Este bien. Que este bien. También le agradezco. Que yo haya tenido. Este cambio personal. De locura. Y también que me haya tenido. Serias. Películas. Muchas cosas para ver. O sea. Maravilla. Y bueno. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado. Bien. Y si no. Vamos. Feliz esperanzador 2021. Espero que este año sea el año del fin de toda esta situación. Suscríbete si quieres. Si lo haces activa la campanita. Like. Comenta. Sígueme en mis redes sociales. Cuídense mucho. Protejanse mucho. Si hay que vacunarse. Se conectó que vacunarse. Se vacunen. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.